¿Qué es lo más importante para construir una sociedad mejor? Tenemos que entender que estamos todos en conexión, por lo tanto todos somos importantes para construir una sociedad mejor. Y en ese sentido son los niños y las niñas lo más importante para acompañarlos en ellos en todo este camino. Tanto niños como niñas son también un legítimo otro, por lo tanto ellos necesitan una educación a escala infantil. Necesitamos que los padres, las madres, los profesores, las profesoras y toda la sociedad nos empoderemos en este sentido y podamos acompañarlos para realmente poder dar cariño, darles, acogerlos y sobre todo llevar a la educación pasión y asombro tan necesario y tal vez tan olvidado en nuestros días. Soy José Antonio Soto, pediatra de la orientación antroposófica y te invito al Festival MSA.